Y ¿sabés qué? Durante los últimos días estuvo en la provincia el titular de la Cedronar, Roberto Moro, quien de alguna manera ha cuestionado las políticas en materia de prevención de las adicciones que lleva adelante la provincia. Y por eso estamos en el piso con el secretario de Prevención de las Adicciones Provincial, Matías Tolosa, para consultarle qué opina de lo que dijo este funcionario y qué es lo que se está haciendo precisamente en Tucumán. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, una de las cuestiones que mencionó el funcionario nacional del área similar a la que vos conducís acá en Tucumán, es que hay un plan de prevención nacional de las adicciones que se aplica en las aulas y que en Tucumán, según lo que dijo Moro, no se está aplicando. Primero, entender que el consumo de sustancias es un tema muy complejo, en el cual entendemos que son dos caras. Por un lado, el tema de la venta, del tráfico, el cual tiene que estar de la mano de la justicia, de la policía. Y por otro lado, el tema, lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, entendiendo que la persona que consume no es un delincuente, sino que es un enfermo que tiene, entre otras cosas, que poder ser vinculado con el sistema de salud. También poder entender que, dada la complejidad del tema, reconocemos que tenemos y que hay dificultades en relación con este tema. Ahora, me parece que desconocer el trabajo de la provincia en cuanto a la temática específicamente de la prevención, que es la que viene haciendo la Secretaría, me parece que habla de un desconocimiento total por parte del Secretario Moro. Entendiendo que el trabajo en prevención lo venimos planteando desde el lado de generar espacios de inclusión. Entendemos que la prevención pasa por ahí, entendemos que la prevención pasa por fortalecer y por reforzar lo que es el tejido social, eso que hoy por hoy está tan amenazado, trabajando en distintos espacios y con los distintos actores que tienen algún tipo de vinculación con este tema. No solamente entre los ministerios del Ejecutivo, sino también con los barrios, cocinas comunitarias, merenderos, con las iglesias y, por supuesto, con la universidad. ¿Han tenido la posibilidad de trabajar en conjunto con este organismo, con el ACEDRONAR, o no hay vinculación? No, la vinculación se da, por supuesto, sobre todo en las mesas que cada tanto nos juntamos entre todos los funcionarios del tema, que es el COFEDRO. Pero claramente, bueno, digamos, hay un ejemplo claro que tiene que ver con la construcción del CEPLA en la Costa Negra. Digamos, cuántas veces el secretario vino, lo prometió, que se empezaba a construir en 3 meses, que en 6 meses ya estaba. Y claramente, la obra que está en marcha es con fondos exclusivamente de la provincia por la decisión del doctor Juan Manzur, del gobernador, bueno, de poner en marcha esto. Estuvimos hace más o menos un mes con el ministro visitando el avance de la construcción y vemos que los plazos se cumplen, así que bueno, esperamos ya para el próximo año que el CEPLA esté listo. También, sí, perdón. Le iba a preguntar si llegaban fondos de la Nación para la prevención de las adicciones, si había programas, porque... Para la provincia no llegó absolutamente nada. Claramente, Moro vino a acompañar en su visita al intendente, a la diputada Ávila, en una firma de convenio con la universidad para generar un diplomado para el año próximo. Cuando, y esto también creo que hay que ponerlo en contexto, la provincia viene trabajando desde el inicio de la gestión con el PUNA, con la UNT, generando cursos de capacitación dirigidos a referentes de los barrios. Pero ahora, perdón, pregunto porque no me queda claro. ¿A qué programa se refiere Moro cuando dice hay un programa nacional o un plan nacional para de prevención para aplicar en las escuelas que Tucumán no lo está aplicando? ¿Usted tiene conocimiento a qué se refiere? Yo entiendo que son unas guías que la Sedronar creó, la publicó, la editó y la distribuyó en forma, digamos, sin un consenso previo sobre el contenido de la guía, donde claramente la guía misma sostiene que es una herramienta, una sugerencia de trabajo. Ahora, que se reduzca el trabajo en prevención en el ámbito de la comunidad educativa. En una guía me parece minimizar el tema. Nosotros venimos llevando a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación un trabajo que tiene que ver sobre todo con los adolescentes, con los adolescentes a partir de foros. Hasta hace un mes estuvimos con foros tanto en el interior como en la capital, foros dirigidos a chicos de cuarto y quinto año de la secundaria, llevando a través del programa Teatro en los Barrios una obra a cada uno, a distintas escuelas, con la participación hasta acá en lo que va de la puesta en marcha de aproximadamente 3.500 chicos, donde a través de la obra que se muestra en situaciones que afectan a todos los adolescentes, podemos generar un espacio para poder hablar. Muchas veces llevamos el centro de escucha móvil, que es un dispositivo que está puesto en marcha hace un año, que nos permite recorrer los distintos barrios de capital y del interior con un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, también en las escuelas, que nos piden los papás, nos piden las propias autoridades. Pero perdón, pero ahora, ¿esas guías fue una decisión de la provincia no implementar esas guías o no distribuir esas guías en las escuelas porque tienen otra estrategia o no llegaron esas guías a la provincia? No, las guías llegaron. Lo que sí entendemos es que esa guía hace hincapié en cuestiones que nosotros entendemos exceden a los docentes. Es decir, nosotros entendemos que si bien la escuela es un lugar central de prevención, donde se pueden poner en marcha numerosas estrategias, como lo venimos haciendo, insisto, lo que tenemos que poner en foco es no solamente en la generación de espacios vinculados a los chicos, sino también acompañar, como lo venimos haciendo, a todos los docentes. Nosotros, al inicio de la gestión, fue la única provincia que puso en marcha una capacitación virtual para los 35.000 docentes de toda la provincia en conjunto con el ministerio. Trabajamos con los papás dentro de la comunidad de la escuela, como también en los barrios, a través de la guía, pero no dando la guía, sino sería, insisto, minimizar el tema y dejar todo en manos de un papel, sino acompañando con talleres, poniendo el cuerpo de la puesta en marcha de la guía de padres, venimos con la participación de aproximadamente 4.500 papás, donde una guía no habla de drogas, habla de vínculos, de la importancia de escuchar a nuestros hijos, de la importancia de saber qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué les gusta, qué no les gusta, de entender que el telefonito no es una comunicación, de poder entender que tenemos que volver a hablar con nuestros hijos. Ahora, si dejamos todo eso pretendiendo que la guía por sí misma pueda generar algo, me parece que no es así. ¿Le preocupa la situación específicamente en las escuelas? Porque cada vez que tratamos el tema de adicciones hay padres que se comunican, docentes que dicen que los vendedores entran en la escuela o que a veces están dentro de la misma escuela, los vendedores de drogas me refiero, ¿no? ¿Les preocupa esta situación que ese reservo, si se quiere, que de contención para los chicos esté siendo atacado también por esta...? Totalmente, primero esto, entender que la escuela o que el interior de la escuela es un reflejo de lo que pasa afuera. La escuela no está absorta del contexto, de lo que día a día cada uno vive en la calle. Por supuesto que también entendemos que la escuela no solamente transfiere los conocimientos propios de la currícula, sino también que la escuela es formadora en valores. Por eso es que nosotros entendemos que tenemos que acompañar y seguir acompañando a los chicos los foros, por ejemplo. Se trabaja en lo que tiene que ver con los factores de riesgo y de protección. Con un trabajo previo, con los docentes, con los tutores, y los chicos después, al mes, mes y medio, dependiendo de la duración del proceso, del procesamiento, digo, de lo que se entrega, muestran las producciones, ya sea con música, con PowerPoint, con rap, con un video, con canciones, digamos. Entendemos que los chicos, que la juventud tiene mucho para decirnos. Lo que nosotros tenemos que generar son esos espacios para poder escuchar. Si no, digo, la comunicación nunca vamos por canales que son muy diferentes. Por supuesto que en este tema, digamos, que en el consumo de sustancias, de drogas, es un tema muy complejo, es un tema multicausal, a donde el consumo de sustancias es la cara visible de un malestar más profundo. Y necesariamente se necesita un trabajo articulado teniendo en cuenta esto. Por un lado, la lucha contra el narcotráfico, que se creó en este año, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y por otro lado, entender que el eje central de todas las estrategias, de todos los proyectos, no es la sustancia, es la persona y, por supuesto, la comunidad. ¿Desde qué edad están comenzando con los programas o con las charlas de prevención, teniendo en cuenta que el consumo tiende a bajar cada vez más y acercarse más a la niñez, no? Tenemos las estrategias destinadas a distintos grupos de edad. Por ejemplo, en los barrios que cuando empezó la gestión, la Secretaría estaba en 5 o 6 barrios, hoy estamos en más de 30 barrios con equipos propios, generando espacios de inclusión vinculados con esto, con el deporte, con el arte y con la cultura. Ahora, los talleres que se generan no son los que decidimos nosotros que se tienen que generar en el barrio, sino son los que el barrio en conjunto vemos y tiene que ver con esto. En algunos barrios hay chicos, 14, 15, 16 años, bueno, apostamos mucho con el deporte. Ayer estuvimos con el ministro en el Palomar, poniendo en marcha otro barrio con el programa El Boxeo en tu Barrio, entendiendo que el deporte no es solamente, digamos, la práctica física en sí, sino que a través del deporte se enseñan los valores que tienen que ver con el respeto, con la responsabilidad, con el cuidado, con las reglas. En la vida, digo, hay reglas, bueno, y en otros barrios, al haber chicos más chicos, que son los talleres vinculados con juego, con la cultura, porque entendemos que es a través de la inclusión, que son estos espacios que cuidan y contienen a nuestros chicos, básicamente esto, una hora más que un chico esté practicando un deporte o en un taller, es una hora menos que está en la esquina. No sabes que respecto de eso, y sin ánimo de comprometerte, pero ¿crees que hay una conciencia del gobierno en general o de la sociedad en general de la importancia de áreas como la tuya? Digo porque quizás debería ser el ministerio más importante de un gobierno, teniendo en cuenta que es, es como vos también bien lo decías, las escuelas son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y es un problema de la sociedad que atraviesa todas las clases sociales, no solo a las marginales, como queremos creer a veces desde otros sectores sociales y de pronto tiene un presupuesto muy acotado y por ende un campo de acción que quizás no es tan grande. Está bien, pero me parece que hay que entender que el presupuesto para el abordaje integral del consumo de sustancias está distribuido en todos los ministerios. Es decir, nosotros aquí en Tucumán, la parte asistencial está en salud, está en el Ciprosa, en el Ministerio de Salud con toda la gama de efectores. Tenemos capacidad de tratamiento ambulatorio con los CAPS y las policlínicas, salas de desintoxicación. Pero siempre, perdón, pero siempre el reclamo, vos vas a las barriadas más necesitadas, más afectadas, es que no tienen cama para tratar a los chicos adictos, que los comedores no tienen los alimentos para que los chicos coman y no consuman Paco por el hambre. Siempre hay reclamos de carencia, ¿no?, de los chicos que consumen. Totalmente. Y vuelvo a insistir con esto. Entendemos y sabemos claramente que hay dificultades, que falta, que todo lo que se hace siempre tiene sabor a poco. Ahora, lo que me parece que no hay que hacer, como hizo Moro, fue desconocer el trabajo que se viene haciendo. En estos temas, que insisto, son temas tan complejos y el trabajo que nosotros venimos llevando a cabo es con mucho, primero, mucho esfuerzo, mucho respeto, pero sobre todo la responsabilidad. Y digo esto porque son temas que generan angustia, dolor, temor también. Muchos de los familiares vienen también con una gran desesperación. Entonces, me parece que con estos temas tan sensibles no hay que hacer política. Última pregunta. Para vos, el tema de las adicciones o de la prevención de adicciones, de la prevención de adicciones, es un tema más de salud, de educación social, de seguridad. Y digo porque te debe haber pasado muchas veces que hablan con un funcionario de prevención de las adicciones y te preguntamos los periodistas más de temas de seguridad, por ejemplo. O de lucha contra el narcotráfico. O de lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde ponemos al área de...? O ¿dónde crees vos que debería estar mejor ubicado el área de prevención de las adicciones? Al ser un tema... Para entenderlo como sociedad. Sí, sí, sí. Al ser un tema multicausal, el abordaje necesariamente tiene que ser transversal, integral, integrado. Y todas las acciones están vinculadas con acciones en salud, en lo social, en la seguridad, es decir, en educación, en la concientización, que es lo que hablamos con la tolerancia social de la sustancia. O sea, digamos, por eso es que cómo se plantea el trabajo son con esas dos cosas. Digamos, con un eje central en la persona, entendiendo que la persona que consume no es un delincuente, es un enfermo, y entendiendo que todas las acciones tienen que tener esta cuestión integral e integrada. Y que es también una problemática que atraviesa a todas las áreas sociales y las clases, porque a veces ponemos mucho el foco en los sectores más vulnerables, pero también es algo que ha entrado en todas las acciones. Todo, todo, pero obvio. Totalmente. Es un tema que, como vos bien decís, no respeta nada, ni edades, ni clases sociales. Ahora sí, y eso lo entendemos claramente, impacta mucho más desfavorablemente en los sectores más desprotegidos. Lógico, claro. Gracias a todos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego.